¿Qué tal mi gente? Bueno, reacción bomba de Jorge Javier Vázquez a esa cancelación del programa. Por fin, por fin veo por primera vez a un Jorge Javier autocrítico, oye, y complaciente con el resto de compañeros de su franja horaria, con unas palabras que le dedica a los que coinciden con él. Hombre, ya era hora, ya era hora porque yo creo que hay que saber que Sálvame acabó en parte también por su trabajo, aunque él no quiso reconocerlo, echó culpas a, bueno, en fin, hay compañeros que a lo mejor no deberían estar, no es por mi culpa, digamos que siempre se había justificado los blogs de lectura con las pullitas que iba echando, ¿no? En este caso, pues parece ser que ha escrito algo en redes sociales, y bueno, sabemos ya su opinión, insisto, igual que lo hemos criticado en esta ocasión, oye, ha sido autocrítico, y yo cuando una persona es autocrítica, por supuesto ha hecho muchas cosas mal contra las mujeres, un falso feminismo y eso siempre va a estar ahí, pero, oye, hay que reconocer que ha sido autocrítico, y yo eso lo valoro, ¿no? Jorge Javier Vázquez, sobre la cancelación de cuentos chinos, perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad, bueno, es una forma también de decir no he encontrado la forma de estar con vosotros, vosotros no me habéis encontrado a mí, pero bueno, sí que es verdad que con el resto de cosas que dice es un poco como que entiende que siendo autocrítico él tampoco habrá hecho algo bien, ¿no? Bueno, con un 5,8 y tan solo 776.000 espectadores, Jorge Javier Vázquez se despide de la televisión, el fracaso histórico de audiencia tras la vuelta de Jorge Javier Vázquez a Telecinco, siendo la última opción en su franja horaria, ha sido el motivo por el que Mediaset ha anunciado la cancelación definitiva de cuentos chinos en la parrilla de Telecinco. Telecinco cancela cuentos chinos desde hoy, tras no haber obtenido los resultados esperados, comunicaba el gabinete de prensa de Mediaset en el día de ayer. Esto al parecer ha sido una decisión precipitada, ya que tanto el presentador como el equipo contaban con un tiempo sin límite para trabajar en conseguir los objetivos, claro, pero ellos esperaban un mínimo malo, pero un mínimo como para poder trabajar e ir ganando adeptos, pero lo que no se esperaban era empezar tan mal y continuar peor, ¿no? Bueno, los comienzos no han sido buenos y los datos se han ido de mal en peor. 7% de share es la audiencia media obtenida por las 10 entregas que se han emitido, pero el programa de la fábrica de la tele esta última semana ha obtenido un mínimo histórico de audiencia con un 5,8 y tan solo 776.000 espectadores, y es que Pablo Motos y El Hormiguero tenían más del doble, o sea, fijaros, ¿no? Bueno, Jorge Javier se ha pronunciado ante esta decisión de la cadena y lo ha hecho a través de sus redes sociales. Llegué al vecindario dispuesto a quedarme por mucho tiempo, haciendo alusión a su nuevo programa, ¿no? Pero los alquileres están por las nubes, no ha podido ser, bueno, utiliza ahí un poco la ironía. Desde aquí mis más sinceras felicitaciones a Pablo Motos, Carlos Sobera, porque a esa hora coincide que Carlos Sobera está en la 4 con Ferdeis y Wyoming. Comenta el presentador que hace mención a Manuela Carmena, la última invitada de su programa, toca hacer las maletas y, como nos dijo ayer Manuela Carmena, seguir confiando en la vida siempre. Y al finalizar, Jorge se dirige a la audiencia y lo hace de manera bastante humilde y cariñosa. Gracias y perdón por no haber sabido encontrar la llave de vuestra complicidad. Es la pena que me queda, ¿vale? Aquí tendréis, digamos, lo que ha dicho en Twitter. Y, bueno, es la primera vez que veo a un Jorge Javier autocrítico, ¿vale? Y, oye, hay que reconocer, hay que reconocer, igual que ha hecho muchas cosas mal y que para mí no se lo pueden olvidar y espero que no lo vuelvan a contratar entre el 5. O, a ver, contratos sigue teniendo, ya me entendéis, pero que no vuelvan a darle otro programa porque al final ha hecho muchas cosas que para mí rozan los límites, o sea, ha superado los límites, ¿no? Ya sabes, el tema del olvido de hormigos, imputar delitos, todo este tipo de cosas que ha ido haciendo Jorge Javier Vázquez. Y no le puedo desear que le den otro programa, sinceramente. Pero, bueno, aquí he de reconocer que ha sido autocrítico, eso está bien. A los compañeros les ha deseado que, bueno, las felicitaciones, ¿no? Los que coinciden con él. Y nada, mi gente, dejen vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.